hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en la nueva sección que vamos a abrir y va a ser ayudas para hacer encuestas una guía para aprender trucos estrategias y qué cosas debemos ir haciendo para poder mejorar y ganar más dinero con encuestas que es una de las formas más interesantes que tenemos de conseguir ganancias porque pagan bastante bien por unos minutos donde vamos a estar respondiendo preguntas sobre algún tipo de producto empresa o tema concreto y además tenemos el sistema de referidos que la verdad que porque se registren en algunas de las páginas ya ganamos de 50 céntimos uno o dos euros y pues se pueden conseguir unas buenas ingresos con este tipo de páginas van a ser 55 consejos y van a ser en diferentes partes donde voy a explicar cosas que me han ido funcionando y cosas que os van pueden ayudar a mejorar el primer consejo que os puedo dar en el vídeo de hoy es leer y en todas las preguntas es muy importante que nosotros nos tenemos el tiempo necesario para completar una encuesta puede ser que una encuesta dure cinco minutos 10 minutos 15 20 25 incluso 40 45 minutos por mucho que se nos puede hacer un poco pesada la encuesta o larga hay que tener en cuenta que muchas de las ocasiones tenemos preguntas escondidas o más que escondidas preguntas trampa que tenemos delante de la pantalla pero no leemos porque queremos hacer la encuesta más rápido y automáticamente si no leemos esa pregunta y no hacemos lo que nos piden porque suelen ser preguntas de pulse la opción número 3 por ejemplo y si no la pulsamos automáticamente estemos expulsados y muchas veces ni nos damos cuenta el por qué hemos sido expulsados y es porque no hemos leído las preguntas también puede ser porque el sistema detecte que en una encuesta de 25 minutos por ejemplo ya hemos completado en el 5 o 10 minutos normalmente no suele pasar pero puede ser que en alguna ocasión terminamos una encuesta y no nos la acredite no hay algún tipo de error puede ser muchas ocasiones porque hemos hecho la encuesta demasiado rápido hay que tomar su tiempo para completar cada encuesta porque es tiempo que gastamos y dinero que podemos ganar la segunda el segundo consejo es que preguntas que se repiten en ocasiones la propia encuesta puede ser de forma directa o indirecta nos repiten preguntas en ocasiones pueden ser preguntas de su edad el año de nacimiento pues ese tipo de preguntas puede ser que nos la gana al principio de la encuesta y luego para finalizar la encuesta no la vuelvan a hacer si fallamos esa pregunta pues puede ser que si esa pregunta está preparada para ello para ser un poco de trampa tenemos que haber recordado que es lo que tenemos que lo que hemos respondido para siempre aconsejo tener pues una serie de datos que más o menos respondamos siempre lo mismo en todas las encuestas y así no tengamos este problema así que es una forma de resolver este tipo de cuestiones a que realmente no es algo que se repita con mucha frecuencia pero si puede suceder en alguna ocasión en ocasiones este es un consejo que va pues que en ocasiones en alguna encuesta nos hacen una pregunta concreta has completado realizado alguna encuesta los últimos meses semanas días de un tema concreto o en forma general nosotros tenemos que responder de forma rotunda que no porque ellos lo que están buscando siempre son gente que no haya podido responder esas preguntas anteriormente y puedan dar más variedad a todo el cuestionario que están haciendo con lo cual siempre que nos haga una pregunta debemos hecho alguna encuesta ya sea del tipo que sea nunca hemos hecho o no hemos eso hemos hecho ninguna encuesta de ese tipo o de cualquier tipo en concreto es muy sencilla pero en ocasiones nosotros podemos cometer es un error de novato que podemos cometer pues cuando estamos comenzando a hacer encuestas el cuarto consejo pues en esta ocasión una cosa de vez en cuanto me habéis preguntado y es que hay que responder cuando nos preguntan de qué trabajas pues en este caso hay dos o tres cosas que no debemos de responder más que centrarnos en qué responder es centrarnos en que no responder marketing publicidad estudios de mercado son cosas que no tenemos que responder porque son empleos o trabajos que chocan con lo que es la encuesta porque estaríamos trabajando digamos en un empleo que es de lo mismo que están haciendo la encuesta es decir que no considerarían válidas nuestras respuestas y de qué podemos responder pues administrativos trabajamos en el transporte en educación trabajos manuales de oficina etcétera hay muchísimas preguntas también muchísimas opciones y mientras no respondamos lo que hemos dicho marketing publicidad estudios de mercado iremos bien y último consejo en este vídeo es algo muy 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 interesante y es ponerse del lado del encuestador y esto qué significa pues cuando comenzamos a hacer una encuesta pensar qué es lo que están buscando qué respuestas están buscando qué tipo de personas están buscando para completar esa encuesta y normalmente no es que sea 100% efectivo porque en las encuestas no es 100% todo efectivo y no siempre funcionan las mismas cosas con todas las encuestas pero esto es una esto es un consejo del que tenemos que dejarnos llevar por nuestra intuición porque no sabemos no somos adivinos no sabemos de qué va a tratar en principio la encuesta porque no nos lo cuentan y en ocasiones pues eso tenemos que intentar saber a lo que están están buscando entonces es simplemente es un consejo en el cual tenemos de eso de de saber pensar un poquito antes de responder rápidamente y pensar qué es lo que están buscando es un consejo que a mí me ha funcionado no sigo he dicho no es 100% efectivo porque es imposible conocer lo que nos van a preguntar pero es una opción que nos va a ayudar a mejorar en nuestro porcentaje de encuestas completadas y hasta aquí el vídeo de hoy donde hemos dado cinco consejos para mejorar con las encuestas o para hacer más encuestas espero que os haya ayudado y servido si tenéis algún consejo alguna cosa que añadir me podéis dejar en los comentarios para más vídeos de este tipo suscribiros si os ha gustado este dejar un like y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós